¿Qué es el colectivo de las Trabajadoras de Hogar? En general, tanto las remuneradas como las no remuneradas, para homenajearlas también, porque ellas sí que se merecen una calle por todo el trabajo que han estado realizando. Con esta acción queremos hacer un llamamiento a la huelga feminista del 8 de marzo, para que todas las mujeres participen en ella y que se visibilice el trabajo de todas las mujeres y que juntas podemos y que juntas vamos a conseguirlo. ¡Gora borroca feminista!